¿Qué es la reforma laboral? Como lo propuso el presidente Calderón. Una reforma tan grande como esta tiene distintos componentes. Creo que se privilegió mucho y bien nosotros en esta parte estamos insatisfechos en la parte económica, pero muy insatisfechos en la parte política y democrática. Muy insatisfechos y obviamente tú vas a ver que la iniciativa y los votos del PAN ahí estuvieron. Los que no estuvieron fueron los del PAN. Es un pésimo augurio de seis años la forma en que se comportó el Partido Revolucional Institucional en esta discusión y en esta votación. Es un pésimo augurio para todos los mexicanos que estamos esperando que el país avance en una transición democrática y que no sean los poderes fácticos los que dominen y predominen en las decisiones políticas. Gracias. 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 Gracias.